¿Señora Vardakis? Gracias por venir, señor Bali. Sepultamos a mi cuñado hace dos días. Lamento tu pérdida. Qué terrible accidente. No es así de sencillo. Necesito un investigador. No confío en la policía local. ¿Pero por qué? La familia de mi esposo la dirige. Y se averigua que me contrataste. ¿Hay testigos? No. ¿A qué hora murió? Está en el reporte. Bien, podría verlo. No. La policía dijo que cerró la investigación. Y así fue. Es importante para descartar posible actividad criminal. ¿Cree que fue lo que pasó? La familia es rica. Muy rica. Dirige en la isla a través de violencia y extorsión. No creerá lo que dicen, que fue un accidente, ¿o sí? Estoy acostumbrada a que me amenacen a mí o a mi familia. ¿Por qué viniste hoy, Nick? Fue complicado, pero se amaba. Todos tienen celos de alguien. Lárgate de mi bote antes de que te aviente. Fue una confesión. La clave en los casos de asesinato es el motivo. Me mentiste. Aún no confiaba en ti. Te dije que te fueras. Ya lo resolví. ¿De qué está hablando? Esto es un error. Tienes que irte. Para algunos, los celos se confunden con el amor. Tal vez solo sea como yo lo veo. ¡Gracias!